Este semestre estuvo lleno de experiencias cautivadoras y muchos sucesos que me marcaron. Mi nombre es Eugenio Enrique Arroyo de las Reyes y yo les voy a hablar sobre mi experiencia en el Tecnológico de Monterrey durante estos meses. Últimamente estuve viviendo algunas experiencias que fueron bastante pesadas para mí, por lo que los últimos días de este año, bueno, de este ciclo escolar, fueron bastante difíciles. Estuve lleno de innovaciones en mi mente, no tanto en el sentido educativo, sino emocional. Yo pensaba hace mucho tiempo que había ciclos que ya había cerrado con personas, quizás algunos eventos como deportes, o inclusive con familiares. Pero durante este periodo estuve viviendo algunas cosas con estas personas que me hicieron darme cuenta que las cosas no estaban cerradas del todo. Entonces, viví algunas emociones que me hicieron cuestionarme si realmente valía la pena sentir lo que debía. Porque yo me cuestionaba, ¿realmente me debe sentir así? Porque me sentía culpable por las cosas que ya había hecho. Me sentía mal por cómo me sentía realmente. Y pues era impactante como algo que había pasado hace mucho tiempo ahora me estaba repercutiendo. Y es donde llegué a la conclusión de que si no cierro las cosas en su momento, después en futuro me va a impactar más duro. Entonces, a lo que llegué al final fue que realmente no pasaba nada si ya había sucedido. Digo, las cosas pasan y lo que debes afrontar es ahora el presente. Si vives obsesionado con el pasado, te limita el presente, te limita el futuro. Pero si también vives pensando en lo que vas a hacer mañana, no vas a poder avanzar bien. Entonces, lo que debemos hacer como seres humanos es vivir bien con nosotros mismos. Si sabemos quiénes somos, si sabemos lo que somos como personas, no tenemos que sentirnos mal. Porque siempre vamos a estar en esta zona de seguridad. Porque ya tenemos una conciencia de nuestra personalidad. Como último consejo que me gustaría darle a todos en este salón, que aunque sé que no los voy a ver por cierto tiempo, por semanas, inclusive en los pasillos diariamente, me gustaría decirles que no hagan la guerra con nadie. Porque la paz es la única que nos puede guiar como sociedad. Soy una persona que piensa que para mejorar como seres humanos debemos estar bien nosotros mismos. Así que hay que aceptar el perdón en nuestro corazón. No tanto para liberar a los demás, sino para liberarte aquí en la carga de sentir este resentimiento con las personas. Amate a ti mismo y ama al mundo. Porque el amor es la única herramienta que nos va a ayudar a liberarnos de esta carga. Muchas gracias por su atención. No prefiero que te quede para ayudar.